Entre Periodistas El periodismo de salud. Ese periodista que vemos en los hospitales, en las clínicas, siempre entrevistando a un médico, una enfermera, un paciente. Oye, qué valentía tiene este periodista que arriesga su salud. En estos centros hospitalarios donde constantemente se han hecho denuncias de que hay bacterias, de que puede alguien ocasionar una infección, estar en las áreas de rayos X. Oye, es un periodista que le gusta, tiene que gustarle lo que está haciendo porque ese tema de la salud es importantísimo, le interesa a todo el mundo saber cómo funciona el cuerpo humano, qué pasa. Y realmente es un periodismo de deleite. El periodista que cubre el área de salud realmente aprende, se capacita viendo el proceso y a veces prácticamente se convierte en un ayudante de médicos porque donde quiera que va el periodista de la salud es consultado. Tengo esto, ¿qué me recomiendas? Mira, te recomiendo este centro, te recomiendo este médico, te recomiendo que hagas esto, que hagas lo otro. El periodista de salud es un especialista en la materia. Es un reportero de tiempo completo porque siempre están abiertos los hospitales y en muchos casos hemos visto la creatividad de algunos donde se han hecho pasar por pacientes para poder obtener las informaciones de vida y tratar de que se resuelvan situaciones. El periodista de salud hace un aporte magnífico a la mejoría de los sistemas sanitarios del país porque está con sus crónicas día a día reportando todo lo que acontece y siendo la voz de quejas de algunos profesionales de la salud como también de personas que asisten a los centros en busca de esa ayuda humanitaria tan necesaria para el ser humano física y mentalmente. Y entonces no la encuentra o se le hace difícil y necesita un canal para decir lo que le ocurre. Entonces el periodista de salud tiene una misión social importante. Su misión es ayudar, transmitir. No es solamente cumplir un horario y hacer unas tareas que le asigna el medio para el cual trabaja. Es que tiene un compromiso social. Su misión, porque la siente, es ayudar a que mejoren los sistemas, los servicios de salud. Y bajo esa misión, el periodista de salud vemos que siempre se muestra interesado en los temas. Es uno de los pocos periodistas que son trabajadores para cumplir. No. El periodista de salud siempre lo vemos activo, dispuesto a responder preguntas sobre salud, a hacer reportajes sobre casos humanos, historias humanas que le pasan a la gente. Y todo lo que ocurre en el entorno hasta con los gremios médicos también. O sea, el periodista de esta área de salud que se especializa en esa materia, es un periodista que disfruta su profesión. Así como otros se dedican a la política, a la justicia, al deporte, el de salud realmente disfruta, aprende, ayuda, comunica y se convierte en un periodista destacado y muchas veces premiado por los aportes que hace a la mejoría de los sistemas. Como los hemos visto, algunas denuncias, reportajes y entrevistas humanitarias tienen resultados y se resuelven muchos problemas. Así es que el periodista nuevo que le interese esta área puede entrar con todo el pie al área de la salud, que es muy interesante. Seguimos la próxima semana conversando un poco más sobre los perfiles de los periodistas según el tema a tratar. Nos vemos. Chau.